En el teclado, Walter. En bajo, Seba. En batería, Marcelo. Quiero agradecer a toda la gente que vino acá. Un aplauso para la gente. Bueno, vamos con el cover. Y se lo quiero dedicar a Max Tatum, que está por ahí. Así que, espero que le guste. Ay, y quiero decir... Ay, llame más de dos... Ay, llame más de dos. Me estás pagando. Ay, llame más de dos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!